Oscar Garibay Valdés es regidor del Ayuntamiento de Chilpancingo por el PRD y su primo Iván Zahid Domínguez quien fue titular de la Secretaría de la Juventud Municipal fueron asesinados a balazos mientras cenaban en una taquería de la capital de Guerrero el incidente ocurrió el miércoles por la noche en la taquería los dos carnales en la avenida Juan N Álvarez según testigos un grupo de hombres armados llegó al lugar y disparó directamente contra las víctimas antes de huir Oscar Garibay falleció instantáneamente después de recibir un disparo en la cabeza mientras que Iván Zahid resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital donde más tarde murió la policía de Guerrero el ejército y el servicio médico forense desplegaron un operativo de seguridad en la zona y resguardaron la escena del crimen mientras se llevaban a cabo las investigaciones Oscar Garibay y su primo Iván Zahid ocuparon cargos importantes durante la administración del exalcalde PRDista Antonio Gaspar Beltrán sin embargo la actual presidenta de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez ha señalado a Gaspar Beltrán por corrupción y por no garantizar la seguridad en la ciudad en días recientes la alcaldesa morenista ha sido objeto de críticas por haberse reunido al inicio de su administración con Celso Ortega Jiménez presunto líder de los ardillos Hernández Martínez ha afirmado que la reunión fue fortuita y se niega a proporcionar más detalles debido a una investigación en curso por parte de la Fiscalía General de la República ¡Gracias! 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 ¡Gracias!